i hola amigos de youtube como estan? yo estoy muy bien estamos aqui en un nuevo video y pues y estoy jugando los flits y pues aqui estoy espero que este video les sirva mucho apoyo pues vamos a ver amigos vamos a hacer algunas misiones e espérate espérate me mataron alguien que tuviera antes ah amigos hoy les voy a enseñar como obtener como obtener como obtener el el sable de shanks que es este que viene aqui que se los recomiendo mucho de los mejores de a lo mejor puede ser la mejor del sea uno asi que hoy les voy a encontrar como obtenerlo bueno vamos a irnos en el barrito este muy malvito muy malvito muy malvito amigos No me quiere No quiero mover el barco No se lo muevo Vamos a cambiar de barco O sea Con el barco es gratis Con esto creo que podemos Esta vez si No tampoco No manches Tiene que Ir saltando No se si encontramos Un barco en el camino Voy a hacer un pequeño corte Para ir A la jungla Que es donde les voy a enseñar Todos los pasos Voy a hacer un pequeño Bueno amigos Ahora si ya llegamos Y luego vamos A tener Les voy a enseñar Donde esta Shanks Miren Es en este Pero algunos lo tienen bloqueado Porque algunos no pueden Primero vamos a tener Que De Ya no me acuerdo Como se llamaban Pero son 5 Que están 5 así cosas Están escondidas Así que hoy les voy a mostrar Donde Donde está Bueno Aquí hay de hecho hay uno Bueno Aquí hay uno Aquí nada más Se tiene que parar Y listo Luego Uno está acá El otro está acá Es este Nada más le saltan Y ahí está Bueno Hay que seguir por aquí Y aquí está el otro Si vemos aquí hay otro Bueno Ahí ya haríamos 3 Y seguiría el siguiente Que está acá El cuarto está acá Aquí Y el quinto está acá Y el quinto está aquí Bueno Eh Luego Se van a tener que ir acá Después de que Ya hay poco Bueno Primero ¿Qué les parece Si comemos un gacha? ¿Va? Y luego Seguro explicando ¿Va? A ver ¿Qué me toca? Un gacha A mí me encantan Pero a veces me tocan Fritas muy malas Con la cuburte O algo así Bueno Vamos a ver Aquí Vamos a ver Qué nos toca Ok Ok Fruta magma Muy larga Sí Fruta magma Fruta magma Almacenar Obviamente Fruta magma Es la que tengo Equipada ahorita Y otra gacha ¿Por qué no comprar otra gacha? Fruta Fruta liado ya Comprar Ah no Sí es cierto Necesito esperar Dos horas Se me olvidó Bueno Y ahora sí Sigamos Con esto Luego Van A tener que ir A acá Y Va a estar Esto Aquí Van a tener que ir A bajar O en un cofrecito ¿Por qué no? Y van a tener que agarrar La antorcha Ok Aquí les voy a explicar Las instrucciones Ok Mira Para Para que sepan Porque no voy a ir a la isla de arena Porque si no Eh Luego me tardaría mucho Y tampoco quiero aceptar El nuevo video Porque aún me explicaré Algunas cositas Bueno Ahora sí Eh Van a tener que ir A la A la isla de arena Obviamente Luego Van a tener que ir Cuando entran Van a tener que ir A una casa Que está tipo así Derrumbada Está entre la Arena Y le van a tener Que ponerle antorcha En una parte Luego Eh Y luego Les va a dar Un Les va a dar ¿Cómo se dice? Eh Una Copa Bueno Esa copa La van a tener que Eh Enviar Hacia La Isla de Nieve Y Después Se lo entregan Al vagabundo Que está en una casa Ok Pero primero Antes de eso Tienen que ir A la cueva Que está en esa misma isla Y donde está Y donde está el hielo Que está en el techo Les van a esperar A que salga Una gotita de agua Bueno Ahora si les van a Entregar al vagabundo Y el Les va a dirigir A la isla pirata En la isla pirata O en la ciudad pirata Como ustedes le digan Ahí Van a Ir con el hombre rico O Rich man Bueno Van a tener que ir Con él Y hablar con él Luego van a matar Que Matar un jefe Que está muy cerca De esa misma ciudad Que está en una Así En una isla Como que un tipo de cueva Ahí van a tener que ir Simplemente Matan al jefe Y luego Hablan con el Otra vez Con el hombre rico Les va a dar Una reliquia Que es Tipo una cruz Y luego Van a ir aquí Y la van a poner Y simplemente Se les va a abrir la puerta Y van a Y lucharán con Shanks Y les va a dar Este sable Que tiene un 100% Que te salga Bueno amigos Este también Este es el tutorial De como tener La La El sable Shanks Y pues vamos a ver Si sigue aquí En la ciudad del medio Obviamente Si está Along Para que me de La espada Que aún no la tengo Aquí tengo mi A ver Ah También tengo una foto Mítica La de nieve Me la tocó En el gacha Lleno de la marina Vamos a guardar Su barquito Porque Pues así somos Ni modo Y así son los piratas Así que pues Vamos Ay Espérate Ahí Ahora sí Si llegamos Ni Aunque podía Ahí saltando Pero ni Porque la energía A lo mejor Si aparece aquí Le voy a soltar Toda mi energía Aquí Para matar Al Arlock Y no está Pero al menos Hay un cofre Es lo bueno Vamos a agarrar Aquí el otro Cofre Y amigos Eso es el video De hoy Espero que les haya gustado Y no me gusta Porque ya Tengo la tripulación Y Pues Eso es lo que les quería enseñar Y amigos Espero que les haya gustado Este gran video Nos vemos En el siguiente video Adiós